Hola, que tal? Muy buenas tardes, como estan? Espero que se encuentren muy bien, este miren vamos a hacer un pollo enchilado hoy y voy a sazonar poquito, no mucho, este chile guajillo y chile de arbol, es con lo que yo voy a estar haciendo el pollo, entonces vamos a ponerle tantito aceite, no mucho, solamente poquito, para como que se dore, no lo queremos ni frito ni asado, es una libre sazonada nada mas al chile, voy a prenderle a la estufa y le vamos a estar poniendo chile guajillo, y le voy a estar poniendo 7 chiles guajillo y un puñito de chile de arbol, entonces espérame tantito, voy por el aceite, entonces miren vamos a ponerle el aceite, a nuestro traste, muy poquitito, apenas y nada, casi nada, en este traste ya que esten sancochados los chiles, voy a ponerlos aquí en agua caliente, para que se acaben de ablandar, y vamos a esperar a que, oh ya esta caliente, entonces vamos a usar esta pala, y también vamos a poner nuestra cacerola, aquí vamos a hacer nuestro pollo, en esta, vamos vamos a prenderle, para que se vaya calentando, y vamos poniendo nuestros chiles, a sazonar, y que tal como ha estado el frio por allá, donde viven, por donde se encuentran, pienso que ya empezaron los frios igual por allá, acá ya esta empezando, de hecho hace dos días nevó un poquito, en los alrededores, aquí cayó muy poquito, pero muy poquita nieve, pero en los alrededores si cayó un poquito más, y pues, ni modo, tenemos que aguantar a lo que Dios nos mande, ya sea el frio o el calor, o cuando el agua, es el agua, nada más y cuidarnos muy bien, para que no nos vayamos a enfermar, así es chicas, como dicen que les va, porque a mi me va muy bien, gracias a Dios, voy a estar poniendo acá en este traste, si se ve verdad, este, los chiles, es agua caliente, entonces lo vamos a poner ahí para que se ablanden, vamos a poner los otros dos, son seis chiles en total, los que vamos a poner, entonces vamos a poner los otros dos, le voy a bajar un poquito más, porque no quiero que se me quemen, y me faltan dos más, y como se me quebraron, le voy a poner estos chiquitos, son las puntas de los chiles que se quebraron, hoy salí temprano de trabajo, no salí tan tarde, por eso estoy grabando, porque cuando salgo tarde, no puedo, realmente ya hago, no, no, llego algo cansada, y pues no puedo grabar, estaría grabando pero ya muy tarde, entonces, este, no, hay veces que tengo muchas cosas que hacer, otras, ya saben, los niños, la casa, la ropa, la comida, ir a la tienda por cualquier otra cosita, y así es muchachitas, así es chicas, ay, así es la cosa, voy a llevar, vamos a bajar, voy a poner, vamos a ponerlo, sacando esta manzaca, vamos a preparar, a ponerla que vamos a Tabacar, vamos a ponerlo a este lado, vamos a ponerla, voy a ponerles y lo vamos a tapar para que suden voy a estar poniendo un jitomate rojo también ahí a que se me hace déjenme sacarlo ahora lo partí a la mitad para que sea más fácil el asado bueno y vamos a subirle un poquito a nuestro sartén a nuestra cacerola donde voy a poner el pollo para que se caliente el aceite vamos a irle poniendo aceite y vamos a poner el pollo le voy a estar poniendo tres ajos igual a que se se hacen ahí tantito aquí vamos a ponerlo con todo y cáscara y ya ahorita que estén listos pues ya los pelamos y ahora vamos a estar poniendo nuestro pollo ya está bien caliente el aceite vamos a ponerlo con la cacerola y aquí está 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 Como tiene agua nos está brindando un poquito, tengan cuidado, que lo lave, lo lave y pues le quedo algo de agua. Pues está bien, no pasa nada, nomas tenemos que tener cuidado con la mente. Me encantó, me encantó. Es muy enana, vamos a estarle poniendo sal y vamos a menearlo un poquito. Y pues miren ha sido nuestro pollo. Ya va dorándose un poquito, tampocheándose y la grasa sigue brindando. Y pues nuestros chiles están así miren. Ya están bien remojaditos y vamos a empezar a echarlos al base de la licuadora para que empiecemos a molerlo. Ya el pollo está listo. El pollo no está dorado, está zancochado. Un poquito frito, pero no dorado. Vamos a bajarle tantito para que otra que le pongamos la falsa no nos brinque tanto. Nuestros tomates igual ya están. Nuestros tomates también ya están bien asados. Bueno, ya tapé un poco la cacerola para que nos deje escuchar, bueno para que las deje escuchar a ustedes y yo también me escuche porque no me escucho con el ruido. Entonces vamos a poner los chiles al vaso de la licuadora con todo y el agua que tiene. Vamos a poner el quitomate y le vamos a poner los ajos. . Vamos a pelarlos. Están calientes. Y vamos a ponérselos. Son tres ajos. Cinta o se le acomete أ Y ahora le ay hasta congelé tres clavos. a veces soja de aguacate, clavitos, que es esto, o pimienta, vamos a ponerle pimienta, a ver son, 8 pimientas, y le voy a estar poniendo solamente 2 clavos, porque no me gusta mucho el, muy condimentado, entonces son 2 clavitos, 1 y 2, y, que mas, que mas, que mas, nada mas, es lo único que le vamos a estar poniendo, entonces vamos a molerlo, le vamos a estar poniendo la mitad de salsa sin colar, y la otra mitad se la vamos a colar, porque hasta abajo están las semillitas o cueritos, aunque si lo muele bien a licuadora, pero me gusta colarlo, entonces vamos a poner nomas la mitad, y la otra mitad la vamos a estar colando, ahi si las dejo ver o le estoy tapando, a ver, huele bien rico, rico 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 rico, saben que queria yo hacer, pollo frito, pero, pero no, no hice pollo frito, estoy haciendo pollo enchilado, porque, como ya se frito, como que se apetece, mas una salsita, ahora vamos a menearle, y vamos a esperar a que se cueza bien el pollo, a que agarre sabor, y lo que le voy a estar poniendo tambien, para que le de un poco mas de sabor todavia, le voy a poner hojas de aguacate, esto le da mucho sabor, no es mucho, asi que le voy a estar poniendo todo, miren, es un puñito, muy pequeño, lo voy a estar poniendo, para que le de sabor, vamos a dejar que hierva, a que agarre bien, bien, un poco de espesor, y listo, dejen probarlo un poco de sal, esta bien rico esto, bien sabroso, esta bien sabroso, dejenme le voy a poner un poco de sal, le hace falta salecita, no mucha, no mucha, porque nos hinchamos, vamos a ponerle poquita sal, bueno a mi me gusta, no, no me gusta, ni con mucha, ni con poca, me gusta el toque, entonces, vamos a dejar a que hierva, y regresamos, en cuanto ya este listo, las miro, bueno pues, ya el pollo esta listo, vamos a servirlo para que ustedes vean que bien quedo, si se alcanza a ver, pienso que si, a ver miren, vamos a servirnos una piernita, y vamos a servirnos, un muslito, ahí esta miren, que mas, vamos a ponernos tantito chilito, salsa, molito, esto se mira bien rico, se mira y esta, bien sabroso, miren muchachitas, miren muchachas, lo que hicimos, un pollito enchilado, bien sabroso, espero les haya gustado esta receta, espero que hayan disfrutado este video, y pues, suscribanse a mi canal, dejenme un like, dejenme un comentario, y pues, díganme si les gusto, si les gustaría otra receta, déjenmelo saber, muchas gracias por haber pasado por mi canal, por haberse tomado el tiempo de estar aca, muchas pero muchas gracias, vamos a pagarle, porque si no se nos quema, y sinceras gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar aqui conmigo, acompañarme un rato, y pues les estaré subiendo video en cuanto yo pueda, cuando no puedo, pues no puedo, pero si, muchas gracias, y espero que esten bien, cuídense mucho, echenle ganas, vamos a seguir adelante, y pues ya que nos queda, cuando nos toca trabajar fuera, tenemos que ir a trabajar fuera, y pues también, cuando llegamos a la casa, pues también trabajar en la casa, verdad, vamos a echarle ganas, para salir adelante, muchas gracias, nos vemos pronto, adiós, no puedo apagarla,